EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Armandeus, International Hair Salon and Spa. NutriSnack, enjoy sweets without sugar. Easy Car, entras caminando y sales manejando. ¡Feliz martes para todos! Sean bienvenidos a un programa que promete un programa de lujo porque hoy tendremos de invitado a una persona que le tenemos muchísimo cariño a todo el público venezolano, una persona que todas las mañanas nos ayudaba con sus recomendaciones para conseguir la abundancia, la prosperidad, para conseguir el amor de nuestras vidas. Y esta vez viene con las predicciones para el año 2019 y a presentarnos su agenda directamente desde México, Alfonso León. Así que no se despeguen de nuestras pantallas porque tan solo minutos estará con nosotros. Pero primero le doy la bienvenida a mi querido Pedro Padilla que se vistió de rosado porque él quiere encontrar el amor de su vida. Y Alfonso le dijo, vístase de rosado. No sé si de rosado, pero lo más importante cariño es que tenemos que pegar esas manos de la pantalla todos juntos y con fuerza y energía. Así lo vamos a hacer en este programa del día de hoy. Abundancia, abundancia, abundancia es lo que queremos todos los venezolanos. Y con mucha emoción. Bueno, empezamos entonces la sección de hoy, Hashtag Sheet, con una cantidad de noticias que se han hecho virales en las redes sociales y con todo esto que tiene que ver con las plataformas digitales. Vamos a ver si tú sabes, por ejemplo, a qué me refiero con el término Face Swap. ¿Qué significa? Bueno, es una app que nos permite a todos cambiar los rostros de una persona por otra en una fotografía y de hecho esta aplicación ha sido todo un éxito que desde que apareció y hasta el momento te puedo decir que el cantante Nacho se divirtió usándola. Así que yo creo que es momento de ver cómo la utilizó y a quién involucró en esa fotografía porque además me dio mucha risa. ¿Será hombre o mujer el acompañante para ver cómo cambió Nacho? Ahí está la foto. Bueno, ahí está, es el Face Swapping con Matthew por sugerencia, por supuesto, de todos los seguidores y ahí está, me duele el estómago, Diosito, dame fuerza. Yo me imagino de lo que se ha reído con todo esto. También lo hizo con su esposa Inger Mendoza, ellos hicieron el cambio de rostro y déjame decirte que Nacho no se ve muy bien de mujer. Pero ¿por qué lo dice? Vamos a ver la foto en pantalla, a ver si me ayudan. Y el mismo lo coloca, él dice, no aguanto la risa de cómo yo me veo. Hicieron el cambio, Inger tiene el rostro de Nacho y Nacho a su vez tiene el rostro de su esposa Inger Mendoza y ahí está. No, definitivamente. No, no, ahí está, dice, feo, cómico y escalofriante. Acabo de descubrir el Face Swap, jajajaja, coloca. Viste que él mismo lo reconoce, se ve feo y escalofriante. Bueno, yo creo que es una aplicación divertida para hacernos reír a todos y que de alguna manera nos hace pensar cómo seríamos si fuésemos tal persona. Por ejemplo, ¿con quién quisieras cambiar el rostro? Ay, no sé, ¿con quién? Con Gail no puedo porque somos igualitas. Son exactas. Son exactas. Y lo dicen en las fotos y todo. Y de hecho la gente lo dice, son igualitas. Hay que ver con qué. De hecho en su oportunidad yo creo que lo hizo Marc Anthony con Shannon de Lima. Ellos hicieron un cambio de rostro y mucha gente le decía a Shannon, primera vez que te ves fea. No, bueno, Marc debe tener lo suyo. Además debe de tener público para, como le decía Mariela Salim, ese hueso coqueto. Ese hueso coqueto, pero realmente el cambio de Shannon, una mujer tan hermosa, tan preciosa, ya es una muñequita cuando hizo el cambio con Marc Anthony. Si yo lo hiciera. Mucha gente se reía porque es una aplicación para reírse. Sí, si yo lo hiciera con Marc, no quisiera la cara, quisiera la cuenta. Todavía ese cambio, esa aplicación no ha existido de que podamos transferirnos dinero de la gente que queremos ser. Pero si lo hiciera, pensaría en gente muy exitosa. Por ejemplo. Por ejemplo, tú, ¿cómo quisieras tú ser el rostro en estos momentos si no tuvieses esos ojos verdes tan atractivos? Quisiera ser Brad Pitt. ¿Como Gaby Espino, no? No, quisiera ser Brad Pitt. Bueno, ahora, si tú dices Gaby Espino, podría pensarlo porque también es una mujer muy exitosa. Bella, te verías muy bien de Gaby Espino con esos ojos verdes. Y la actriz Ana Karina Manco posteó un video en el que habla sobre cómo los horarios, la distancia y el tiempo complican la comunicación de los venezolanos que han migrado a diferentes lugares del mundo, es decir, la diáspora. El testimonio responde a una invitación del artista Dalía Ferreira, quien lo usará en su próxima exposición. Una obra colectiva que se presentará en marzo de 2019 en Francia. Veamos el siguiente video. Ya está. Para mí la distancia es sinónimo de no estar bien. Porque normalmente uno se distancia de algo o de alguien por una causa. Por ejemplo, nosotros los venezolanos nos distanciamos de Venezuela por causas externas, no porque quisiéramos. Y me voy a hablar de cuando la distancia es con otras latitudes. Por ejemplo, mi hermano está en Costa Rica y son dos horas de diferencia, aunque no creas. Tú te paras a las seis de la mañana y llamas y son las cuatro de allá, no están en España. Y son un montón de horas de diferencia. Mi sobrino está en Hawái y sin ir muy lejos. Aquí en Miami vemos un montón. Pero el de Ucrania no va a Weston, el de Weston no va a Miami Beach y Miami Beach no va a Pinecrest. La distancia no solo te produce nostalgia, sino que te hace las cosas más difíciles, pues. Pero eso es la vida. Y aquí estamos. Y hay que separar. Lamentablemente es una situación que es una realidad lo que ella está diciendo. Tantas familias divididas, hermanos, hijos, sobrinos, primos, que han tenido que salir de Venezuela en busca de una mejor oportunidad en cuanto a la economía, en la salud, en la estabilidad para la familia. Y están divididos. Eso es lo que ella llama la diáspora. Que están, bueno, algunos en Europa, otros están aquí en Estados Unidos, en otros países también de Latinoamérica. Sí, y para todos aquellos troles que pueden insultar a cualquiera de los que decidió emigrar y salir de Venezuela, tendría que decirles, no es tan fácil la situación. Más allá del tema de si tenemos que preocuparnos por una renta o no, es que cada día somos seres verdaderamente solitarios, porque invertimos un tiempo maravilloso en tráfico, en trasladarnos de un sitio a otro, en que cada vez el presupuesto es más complicado, pues para asumir la responsabilidad de ir a visitar a un vecino, un familiar, un amigo, un afecto, que hoy por hoy, y parte de lo que decía Ana Karina, es muy cierto. Mis mejores amigos, uno está en Chile, otro está en España, mi sobrino está, por ejemplo, en Buenos Aires, y en el tema familiar, por ejemplo, mi sobrino salió tres días después que yo salí de Venezuela. Entonces, era un doble golpe para la familia. Entonces, aquellos detractores que no han entendido que nosotros sí hacemos un verdadero sacrificio, pues véanse y pónganse en nuestra situación, pónganse un poquito esos zapatos para que entiendan que no es tan fácil y no es tan rico vivir fuera de Venezuela. Así es. Y los ex salserines René y Reni se reunieron luego de muchos años y se grabaron en un video, Pedro, en el que René le hace varias preguntas sobre los 90 a Reni. La época, bueno, de su mayor brillo en el grupo Salserín. Veamos este video tan gracioso. Hoy tenemos a Reni y le vamos a hacer un par de preguntas respecto a los 90. ¿Qué canción que te recuerda de los 90 que no la hayas cantado tú? ¿Algún cantante o artista que te gustara en los 90? Luis Miguel y Franco Evita. ¿O qué está haciendo este señor? ¿Cómo eras como estudiante? El peor estudiante del año. Huele a felicidad. Acá aprende y sorprende. ¿Alguna película? Leyendas de pasión. No digas que eso, maricorda. Es que no fueron me va a obligar. ¿Tú serías incapaz de montar eso? Claro, porque lo voy a montar. ¿Cómo tú me vas a preguntar? ¿Dónde? ¿Qué es? ¿Acarupa? Me vas a preguntar lo mismo, bro. ¿Qué pasa? Esta entrevista ya vale plata. Personaje de los 90. Pero de comiquita, de... De comiquita. Pero es el más viejo que yo, ¿recuerdas? No, sí, huevo. Creo que todos vivimos esa misma época, ¿no? Sí, además, una época de oro, una época de lujo. Fíjate, son uno de los pocos integrantes de un dúo, dueto, agrupación, que, fíjate, hoy por hoy se pueden reunir y mantienen, no solo el contacto y la comunicación, sino además esos niveles de éxito. Valentino, ¿por qué son hermanos? Bueno, porque son hermanos, pero generalmente después de una separación viene el distanciamiento y no se ven. Ellos en su momento tuvieron un gran distanciamiento porque de hecho se especuló tantas cosas por la separación de René y Ren y creo que ellos después públicamente se disculparon, pasaron la página y como que volvieron a ser amigos y trataron de conseguir un reencuentro para los escenarios. Bueno, de hecho pisaron escenarios como Ecuador, como Perú y yo creo que eso de alguna manera tiene un mérito para estos artistas que indiscutiblemente siguen creyendo en el arte, siguen creyendo en su público y porque quieren seguir alimentando lo que en algún momento fue todo un éxito. Ellos tuvieron la fórmula perfecta y cuando se tiene la fórmula perfecta no se abandona, simplemente que cada quien decidió agarrar su rumbo y ahora en solitario cada quien hace de lo suyo, hace de lo propio aunque en este momento estén un poco separados de esa palestra pública. Hacemos nuestra primera pausa y el regreso a Alfonso León en nuestro estudio. Ya venimos. ¡Gracias!